Bueno, miren, tenemos una actualización sobre los esfuerzos para restaurar el acceso al puerto de Baltimore tras el mortal colapso del puente Key el mes pasado. María René, las autoridades esperan abrir un nuevo canal en los próximos días. De esa manera podrán retirar el carguero, el barco Dalí que se estrelló contra el puente, contra la estructura. Mauricio Casillas navegó el río Patapsco para ver de cerca los esfuerzos de remoción que están en curso. A bordo del barco Reynolds tuvimos la oportunidad de ver los desafíos monumentales que los trabajadores enfrentan mientras intentan restaurar la normalidad en este puerto. Cuatro semanas después del colapso del puente Francis Scott Key hay mucho trabajo por delante, pero al día de hoy se han visto avances significativos. El gobernador Westmore informó que están en camino de abrir cuatro canales diferentes para el tránsito comercial tan pronto como a finales de esta semana. Este nuevo canal temporal permitiría el acceso al puerto para barcos más grandes. Dice que la prioridad número uno sigue siendo el poder restaurar completamente el comercio en el puerto. Una tarea crucial para los equipos aquí en este momento es la eliminación de los escombros que aún se encuentran en lo profundo del río Patapsco. El gobernador asegura que aunque sea una situación compleja siguen trabajando 24-7. El canal temporal estará abierto por cuatro días y luego se cerrará durante diez días, lo que le permitiría a los equipos comenzar a trabajar para quitar el Dalí, uno de los principales obstáculos que deben superar antes de reabrir completamente el canal. Y si bien el trabajo que se realiza aquí es vital, todavía existe la triste realidad de la pérdida de vidas. El alcalde de Baltimore recalcó que sus corazones y pensamientos siguen con las familias de los que perdieron la vida durante este incidente, mientras siguen buscando los cuerpos de los trabajadores que aún permanecen desaparecidos. Desde Baltimore, Mauricio Casillas, Telemundo. Y miren, hoy precisamente el gobernador Westmore recordó que más programas de apoyo económico están disponibles, proveen alivio temporal a negocios, trabajadores y emprendedores impactados por el colapso del Puente Key y el cierre del puerto de Baltimore. El programa ofrece préstamos de hasta 500 mil dólares.